Hola, buenas tardes amigos y amigas. Ya sabéis que soy Álvaro Ochoa de ASR Network. Muy buenas. Vamos a esperar mientras que la gente se va conectando siempre al principio. Sé que los que ya veis el vídeo grabado, pues bueno, os parece que aquí es donde empieza. Pero realmente nosotros lo que hacemos son pequeñas formaciones. Pequeñas porque son cortas, así que duran poco tiempo. Son muy intensas y esperamos siempre al inicio que vayan conectándose todos nuestros amigos y amigas de diferentes partes del mundo que van uniéndose a través de los links que tenemos y a través de las redes sociales. Permitidme porque mientras que estoy aquí hablando con vosotros, voy a entrar para compartirlo también en mi muro personal, que es donde habitualmente todo el mundo me encuentra. Muy buenas, Inés. Bienvenida. Veo que ya te has conectado. Eres de las primeras que ha encontrado la conferencia que está empezando. Vamos a ver si podemos compartirla para que los demás también la vean y que se pueda conectar todo el mundo. Vamos a ello. Exacto. Perfecto. Muy buenas. Juan Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Uri, bienvenida. Vamos a compartir y la vamos a compartir, pues, no me permite mismo compartirlo en mi página. Bueno. Luego lo encontraremos. Bien, bien. Veo que los demás sí que habéis encontrado. Así que, Uri, Juan Martín, muy buenas. Sergio, Alessandra, muy buenas a todas y a todos. Sé que os vais conectando más, pero a mí no me aparece el aviso de que os habéis conectado. Así que siempre os aconsejo que hagáis un comentario para que los demás sepamos que estáis aquí. Bueno, hemos tenido ya por el medio el fin de semana. Hemos tenido el verano, que ha llegado el verano a todas partes, magnífico, maravilloso, calentando, con un calor tremendo. Pero eso quiere decir que para muchos están cerca las tan ansiosas vacaciones, ¿no? Yo siempre digo que aquí que ansía tanto las vacaciones es porque no hace lo que quiera durante todo el año y, por tanto, no vive de vacaciones durante todo el año, que es algo que puedes hacer. Disfrutar de lo que haces y disfrutar de la vida siempre como si estuvieras de vacaciones. Yo hoy voy a proponerte un tema que se titula Un diamante en la playa. Y algunos habrán pensado cuando han visto el título de esta conferencia. Un diamante en la playa. Esto debe ser una persona que hace su negocio, que es diamante, está tomando el sol, me lo imagino, cogiendo un refresco, tomando el sol, tumbado en la hamaca delante del mar, ¿verdad? Metiendo los pies dentro del agua, encima de una arena fina y en una playa de aguas cristalinas. Yo sé que muchos nos imaginamos así, de esa manera, un diamante en la playa. Bienvenidos a todos los que os seguís conectando. José Valencia, Rosy, Noelia, bienvenidas, bienvenidos todos. Pues bien, cuando hablamos de un diamante en la playa, hablamos de algo realmente diferente a esto. Yo cuando empecé en el network marketing, hace ya muchos años, me plantearon esto mismo que yo os voy a plantear a vosotros y que a mí siempre me ha ayudado a seguir adelante y a luchar y a no rendirme. Bien, porque creo que pensar que hay un diamante en la playa es importante. Pero ahora imagínate, y voy a hacer que trabajemos un poco la imaginación, ¿verdad? Yo sé que hoy con los teléfonos móviles muchos habéis abandonado la imaginación y ya no nos acordamos, pero imagínate que esto que tengo aquí en mano es un diamante. Imagínate que esto es un diamante de este tamaño. ¡Guau! Con este diamante, con uno, cambiaría tu vida, ¿verdad? O sea, me haría tu vida con un diamante de este tamaño. Ahora imagínate tres diamantes de este tamaño y que son tuyos. O imagínate que pudieran ser tuyos. Y que yo lo que voy a hacer ahora es decirte dónde se encuentran estos tres diamantes. Te voy a decir dónde se encuentran estos tres diamantes. Entonces, ¿tú qué harías si yo te dijera dónde se encuentran esos tres diamantes y que están a tu alcance, que puedes cogerlos y conseguirlos? Ahora bien, hay dos cosas. Una, yo te voy a decir en qué playa se encuentran. Y es una playa de arena, con lo cual es fácil de cavar. No es una tierra dura, no se encuentra bajo piedra. Es arena, es fácil de cavar. Pero se encuentran a un metro de profundidad enterrados. ¿Quién se retiraría? Lo voy a preguntar al revés. ¿Quién continuaría aún sabiendo que va a tener que excavar un metro de profundidad para encontrarlos? ¿Quién seguiría adelante sabiendo ya que va a tener que excavar un metro de profundidad con la pala para sacar estos tres diamantes? ¿Tú seguirías adelante? Coméntalo aquí en el grupo porque quizás, igual le estás oyendo el vídeo y ya está grabado o igual tienes la suerte de estar viéndolo en directo. Pero coméntalo. Yo te reto. ¿Tú serías de los que cavarías un metro para sacar estos tres diamantes? ¿Sí? La siguiente pregunta o la siguiente cuestión es que yo te voy a decir en qué playa está. No es una playa muy grande y te voy a poner una de ejemplo para que visualmente incluso puedas verlo. Mira, cuando termines la conferencia te metes en Google Earth y te vas a la playa del Arenal de Javea en España. Imagínate que en esa playa que ahora puedes ver a través de Google Earth, imagínate que en esa playa, que no es una playa muy grande, la playa del Arenal, la verdad es que no es extremadamente grande. Tiene un tamaño, pues que bueno, andándola de un extremo a otro igual tardas cinco minutos. Fíjate, no es tan grande, ¿verdad? La playa y de ancho igual tardas dos minutos o tres en andarla, con lo cual, aunque de largo fueran diez minutos andándola y de ancho tres, pues oye, la playa de unas dimensiones que puedes recorrerla entera. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? Pues mira, resulta que en esa playa que te estoy diciendo hay enterrados esos tres diamantes que son así y están a un metro de profundidad. Recuerda que hace un momento estábamos hablando que si tuvieras uno solo de ellos te cambiaría la vida para siempre y tú estabas dispuesto a buscar ese diamante. Recuerda que hemos dicho que eran tres diamantes y entonces nos hemos emocionado aún más porque hemos dicho, wow, si en lugar de un diamante son tres diamantes de ese tamaño, evidentemente que mi vida va a cambiar para siempre, ¿verdad? Es decir, es algo que tengo que hacer una vez y que mi vida va a cambiar para siempre. Pues ya tengo más decisión de que lo voy a hacer. Pero luego empieza ese pequeño matiz de, está a un metro de profundidad, voy a tener que hacer un esfuerzo para cambiar mi vida para siempre, para que mi economía cambie, para tener lo que siempre he soñado, para ser libre financieramente, para alcanzar aquellas metas. Entonces, en ese momento ya ha habido un grupo de personas que o no contestan o se retiran porque ya cuando hay que hacer este esfuerzo, cuando hay que hacer este esfuerzo ya preferimos seguir toda la vida en el sitio en el que nos encontramos, ¿verdad? De no hacer nada para que las cosas cambien. Hoy venía yo pensando de aquí, de camino a la oficina y venía pensando en cuántas personas en este mundo tienen la oportunidad de iniciar un negocio que puede cambiar su vida para siempre y que ese negocio, pues les puede cuesta, por ejemplo, 500 euros o 500 dólares. Pero no lo inician porque es que tienen que pagar todos los meses un crédito o una tarjeta de 200 dólares y todos los meses tienen que pagar esos 200 dólares. Entonces, nunca empiezan un negocio que para empezar les cuesta 500 dólares y que les va a generar 200 o 300 dólares al mes. Entonces, es algo muy curioso, ¿verdad? Es decir, sí que tengo dinero para pagar una deuda todos los meses pero no hago un esfuerzo mayor para tener algo que me cambie la vida para siempre y que me proporcione un ingreso residual. Es decir, para tener gastos residuales estamos muy bien amaestrados, nos han educado muy bien desde pequeñitos porque ¿quién tiene una deuda residual? Ya me sé, teléfono móvil, tarjeta, casa, agua, luz, teléfono, coche, seguros... ¿Hay alguien que tenga una deuda residual? ¿Sí? ¿Verdad? Seguramente tú que estás escuchando esto también la tienes. ¿Y hay alguien que tenga un ingreso residual que todos los meses le genere un beneficio, un ingreso todos los meses? Entonces, a eso no te enseñaron, ¿verdad? A eso no te enseñaron desde pequeñito o desde pequeñita. Te enseñaron a tener esa deuda, ese gasto residual. Bueno, sigamos con lo del diamante, lo del diamante en la playa porque estaba emocionante, ¿verdad? Es decir, ya sabemos cómo es la playa, ya la estamos visualizando, arena fina, agua cristalina y además tres grandes diamantes enterrados y están justo debajo de tus pies. Están a tu alrededor, sabes que los tienes cerca, sabes que los puedes encontrar y sabes que cambiarán tu vida para siempre. ¿Qué ocurre? Que ahora te compras esa pala. Y claro, tienes que hacer un gasto, una inversión en comprarte la pala. Y siempre llegará alguien que te dirá, ah, pero ¿tengo que pagar por comprarme la pala para encontrar el diamante? ¿Tengo que pagar? ¿Y la pala la tengo que pagar yo? ¿Y la tengo que poner yo la pala para desenterrar ese diamante? ¿Qué le contestamos a ese? ¿Qué le contestamos? A ver, ¿qué le decimos a aquel que le estás diciendo donde hay tres diamantes así, que los puede encontrar, les estás diciendo en qué playa se encuentra, que está delante de él y que lo puede conseguir? Y te está preguntando si es él el que tiene que pagar la pala para encontrar el diamante y para sacarlo. ¿Qué hacemos? Bueno, te propongo que tú mismo le des la respuesta que estimes más oportuna y más educada posible. Ahora te compras esa pala, ya la tienes, ya tienes esa pala y ya puedes ir a la playa a empezar a hacer un agujero. Resulta que te vas a un sitio y haces un agujero. Aquí no está, aquí no está. Haces un metro de profundidad de agujero, aquí no está. Y entonces andas cinco pasos para un lado y vas a hacer otro agujero y luego cinco metros para otro y haces otro agujero. Y ahora hacia adelante cinco metros y otro agujero. Cinco metros para atrás y otro agujero. Y me voy para aquí y hago otro agujero y otro. Y entonces llega otro y dice, bueno, espera un momento. Yo voy a poner unas líneas y voy a ir por cuadrantes. Voy a empezar por aquí, luego por aquí, luego por aquí. Y entonces empieza a hacerlo por zonas. ¿Quién de los dos tendrá más probabilidades de encontrar antes el diamante? Al final dicen que es por casualidad, ¿no? O porque todo en esta vida no es solo tener una técnica, sino más hay que tener la fortuna de. Pero también te digo que el que hace los agujeros al azar, igual hace tres veces el agujero en el mismo sitio y no se ha dado cuenta porque no lleva ningún orden. Y el que va avanzando, antes o después, no te preocupes, porque antes o después habrá hecho la playa entera y antes o después encontrará esos tres diamantes. Garantizado. Garantizado. Siempre y cuando no abandones. No abandones. Mira, siempre va a haber el... Yo le puedo llamar el cuñado, ¿no? Ese cuñado que tienes o ese primo o ese amigo o esa persona que sigue haciendo lo mismo que siempre y que sigue en su trabajo las ocho horas al día o las diez horas al día, los cinco o seis días de la semana y se pone súper feliz cuando llegan las vacaciones. Porque, claro, durante el resto del año vive esclavizado. Entonces, cuando llegan las vacaciones es súper emocionante, ¿no? Es súper emocionante tener quince días de libertad al año. Es... ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Soy libre durante quince días! Claro, porque no vive la experiencia de ser libre durante todo el año. Entonces, llega esa persona y te va a decir ¡Ah! Pero escucha, haz una cosa. Haz una cosa. Que si ya has hecho aquí cincuenta agujeros o cien agujeros, ¿sabes lo que podrías hacer? Vete a otra playa donde me han dicho que también hay tres diamantes. Cuando te vayas a la otra playa y lleves dos o tres meses haciendo agujeros, llegará ese mismo primo o ese mismo cuñado y te dirá ¡Sabes qué! Me han dicho que hay otra playa en la que es más fácil encontrar los diamantes. Deja esto. No te preocupes que lleves aquí tres meses y hayas hecho ahí a quinientos agujeros. Mejor vete a esa otra playa donde todo es mejor, donde pega menos el sol y donde seguro ahí los diamantes además van a ser un poco más grandes y vas a ganar más dinero. Y entonces vete a esa otra playa a hacer los agujeros y entonces te convencerá para que te vayas a esa otra playa a hacer agujeros. ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que tenías dos o tres amigos que estaban empezando a hacer agujeros contigo en la playa, pero como ya te has cambiado dos veces de playa, pues ya no quieren cambiarse contigo más a otra playa. Prefieren quedarse en la última en la que estaban y seguir en ella. Porque si evidentemente hay diamantes, ellos los encontrarán. Y te voy a decir un secreto y es que esos dos o tres diamantes que yo te estoy diciendo que son así, no son así, son así y así de altos. Porque son personas como yo y como tú y como la persona que tienes al lado y como los demás que están viendo esta conferencia, esas personas, esas personas que están viendo esta conferencia, todos los que la vemos, todos los que te rodean, son posibles diamantes. La playa es el lugar donde vives. Y la pala y el hacer el agujero es el hablar con las personas del lugar en el que vives. Porque allá donde vivas, allá donde estés, probablemente habrán tres diamantes a tu alrededor que hagan lo mismo que tú. Y que decidan hacer ese emprendimiento, empezar ese negocio, empezar a hacer lo mismo. Y lo único que tienes que hacer es hablar con todas las personas que te rodean, que es lo mismo que hacer esos agujeros en la playa. Hasta que al final encuentras un diamante, hablas con todas las personas que te rodean, hasta que al final encuentras una que va a hacer exactamente lo mismo que tú y que empezará a presentar el mismo negocio y el mismo producto que tú tienes. Y entonces ya tienes el primero de tus diamantes. Ya estás empezando a cambiar tu vida y la vida de otra persona. Pero no tienes que haber abandonado por el camino. Yo hay personas que vienen y me dicen, ya hable con todo el mundo, ya hable con todas las personas, ya no puedo hablar con nadie más, ya hable con todos los que se podían haber hablado porque es que no hay más con quien hablar. Le pregunto, ¿y cuánta gente vive en tu población? Dicen 25.000 personas, creo, hay bastantes habitantes. Genial, ¿y con cuántos hablaste? Ya con todos, con todos. No con todos, no, coge un cuadrante, dime con cuántos. Bueno, pues la verdad es que mira, he hecho una lista y ya he hablado con 80 personas, con 80 de 25.000 y ya has hablado con todas. Y me dices que ya no hay más personas ahí donde tú vives. Lo que creo es que has decidido abandonar, has tirado la toalla y has pensado que yéndote a otra playa tendrás más éxito. Y el éxito no se trata en cambiarte de playa. No se trata en cambiar la pala con la que excavas. Se trata de ti. De ti, únicamente de ti y de nadie más que de ti. Mírate en el espejo, ¿de acuerdo? Y piensa que si eres feliz es por lo que tienes aquí. Es por lo que tienes aquí, ni más ni menos. La felicidad es un estado de ánimo que se crea y lo puedes cambiar tú. Y eso lo sabes perfectamente. Llegas súper feliz a casa, eres la persona más feliz del mundo y llegas a casa, recibes una carta que no tiene nada en el sobre, coges, la abres, sacas y es una boleta con una factura de 500 dólares o de 500 euros que tienes que pagar en 10 días. ¿Te acaba de cambiar tu felicidad? ¿Ha influido el negocio que estás desarrollando? No, la culpa no es del negocio. Hombre, si estás haciendo bien las cosas, tendrás el dinero para pagar esto y cualquier otra cosa más. Si no lo estás haciendo como debes y estás haciendo agujeros o de repente llega alguien y te dice, espera, que yo que sé más te voy a ayudar para que encuentres esos tres diamantes que hay ahí en esa playa. Y no tres, sino 20, porque hay muchísimos más. Y tú le dices, sí, sí, espera, espera, es que estoy muy ocupado haciendo agujeros que luego ya te escucho. Es que estoy muy ocupado, tengo que hacer muchos agujeros. ¿Sabes? Tengo que hacer tantos agujeros que no tengo tiempo de escucharte. Y entonces la persona te dice, mira, es que tal y como estás cavando y haciendo así, estás tirando la arena para arriba y te vuelve a caer en el mismo sitio. Sí, mira, mira, Álvaro, no me expliques que yo ya sé hacer esto. Que a mí ya me lo han dicho y yo ya sé hacerlo. No hace falta que me lo expliques. O luego están los que te dicen, sí, sí, tienes razón. Pero siguen cavando igual, tirándose la tierra para encima y le sigue cayendo encima. Al final, al final lo que ocurre es que esa tierra te acaba cubriendo. Esa arena te acaba cubriendo. Y acabas perdiendo ese diamante que hay en la playa. Y entonces ya no hay tres diamantes enterrados en la playa. Hay cuatro, porque te has enterrado a ti mismo. Y detrás de ti llegará alguien que cogerá, acabará un poco y dirá, uy, mira, este no estaba a un metro, ese estaba a menos profundidad. Te sacará y tú dirás, qué bien. Y esa persona habrá encontrado un diamante. Yo espero que tú seas quien tome la decisión de no abandonar. Que tú seas quien tome esa pala y empiece a buscar esos diamantes. Porque yo te garantizo que allí donde tú vivas, o muy cerca de donde vivas, vas a encontrar tres diamantes. Y es una cosa que tienes que hacer una única vez en la vida, encontrar tres personas que hagan lo mismo que tú. Encontrar tres personas que hagan lo mismo que ellos. Ya está, es tan complicado. O sea, es un negocio de referidos. Mira, estoy seguro que tú compras en alguna tienda online. Probablemente compras en esa tienda online, ¿sabes por qué? Porque alguien te lo recomendó un día. Alguien te lo dijo. O lo viste en un anuncio y eso dijiste, ¿sabes un anuncio? ¡Qué bien! Están anunciando esto, están promocionando esto, voy a verlo. Tú estás promocionando tu negocio. Si lo promocionas y haces y continúas, no te preocupes que tendrás éxito. Al final, se trata única y exclusivamente de no rajarte. De seguir adelante. Y que si te has comprado una pala y te puedes comprar una más grande, cómprala. Porque cuanto más grande sea la pala, cuanto más horas le dediques, cuanto más esfuerzo, cuanto más empeño y cuanto mejor lo hagas, te garantizo que mayor es la probabilidad de que tengas éxito y consigas aquello que quieras. No está... El secreto no está en buscar en otra playa. Que no te engañen. No está en buscar en otra playa. Busca en la playa en la que quieras y una vez estés en ella, no la abandones. Y si alguien empieza a ayudarte, razón de más. Porque ese es tu lugar. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, muchas gracias por haber visto la formación de hoy. Hoy la hemos hecho en el tiempo casi exacto y preciso. Te invito, como siempre, ya sabes, por favor, si te ha gustado esta conferencia, compártela en tu muro y en tantos muros de tantos grupos como puedas para ayudar a otras personas a que encuentren a esos tres diamantes y que se motiven un poco en el día de hoy. Y si no te ha gustado, por favor, compártela aún en más sitios para fastidiar a todas esas personas que no te agradan a ti tampoco. Así que compártelas y fastídiales a todos ellos y que vean una formación que a ti no te ha gustado. Sea como sea, espero que tú seas feliz, espero que consigas tus objetivos, que encuentres tus tres diamantes y, amigos y amigas, ya sabéis que nos vemos en las playas del mundo. Hasta mañana y un abrazo para todos. Ah, recordad, las conferencias son lunes, martes y miércoles a las 15.30 horas de España. Un saludo, chao, hasta luego.